¡Hola a todos! Bienvenidos a otro tutorial de WIDA. Hoy queremos presentarle a PIXLR. PIXLR es un editor de imágenes con funciones muy avanzadas que permiten añadir filtros, textos o recortar fotografías desde un sitio web o tu smartphone. Hay dos tipos de editores web de PIXLR, ellos son PIXLR-E y PIXLR-X. El que hemos escogido para explicar su uso es el PIXLR-E, por ser el más completo. Esta es una herramienta online totalmente gratuita, no es necesario ni registrarse ni instalar ningún software. Para comenzar vamos a la página web de PIXLR.com. Podemos seleccionar el idioma con el que queremos trabajar con el icono de círculo en la parte superior derecha, en este caso voy a seleccionar español. Luego seleccionamos PIXLR-E. Ahí podemos elegir entregar una nueva imagen, utilizar un link público de internet o desde Facebook. También podemos abrir la imagen desde nuestro ordenador, que es lo que yo voy a realizar esta vez. Una vez que tenemos abierta la imagen ya podemos empezar a editar. Lo más importante al editar imágenes es que tenemos que tener en cuenta el uso de capas. Con este símbolo más, con el icono más, podemos añadir una capa encima de la imagen que tenemos seleccionando la opción vacío. Esto lo que va a hacer es que nuestra imagen original no se vea alterada por lo que vamos a ir editando. Vamos a empezar mostrando las herramientas que nos ofrece PIXLR. Estas son tres herramientas de selección. Esta es la herramienta de selección de marco, lo que hace es seleccionar en forma de rectángulo. Este icono, que sería el de lazo, nos deja seleccionar de la manera que queramos libremente. Por ejemplo, de esta manera. La varita mágica lo que hace es seleccionar áreas con colores similares. Luego, con la opción de recorte, podemos recortear la imagen de la manera que queramos. Con el icono de la tijera, que sería recorte, podemos ir sacando parte de la imagen que no nos gusta. También podemos invertirla y así se queda la otra parte de la imagen. Voy a ir sacando lo que voy haciendo para mostrar más herramientas. Luego, la herramienta curar lo que hace es borrar la parte que queramos. Luego, con la herramienta clonar lo que hacemos es seleccionar una parte de la imagen y clonarla en otro lado, otra parte de la imagen. Y luego, con la herramienta desenfoque lo que hacemos es desenfocar cualquier parte de la imagen y de la manera que queramos. Por ejemplo, afilar sería de esta manera. Vamos a hacer el pincel más grande. Podemos seleccionar todo eso. Mancha sería como revolver la imagen. Y luego tenemos la opción de pincel. La opción de pincel, podemos dibujar lo que queramos. También nos da la opción de elegir el tamaño, la opacidad y nos da la opción espejo, que es dibujar en formas iguales. También puede ser de manera horizontal. Cuatro guías. Tenemos la opción también de pluma, que nos permite usar nuestra imaginación de la manera que queramos. Con la forma de pincel que queramos, estas son las formas y este es el tamaño del pincel. Podemos ir cambiando y jugando con las formas. Luego tenemos la opción que sería rellenar. Podemos pintar las partes que queramos. Y acá viene una observación de la importancia de utilizar las capas. Por ejemplo, si yo utilizo la capa y pinto al utilizar la herramienta borrador, que ahora voy a mostrar, sería goma. Borra sin borrar la imagen original que hemos puesto. Sin embargo, si yo no utilizo la capa, me borra también mi imagen original. Luego tenemos la herramienta de forma. Podemos dibujar directamente en formas las que nos da el mismo editor y otras formas diferentes. Luego, con la herramienta texto, podemos elegir el texto que queremos añadir. Por ejemplo, esto. Y elegir la fuente que queremos que tenga, ¿verdad? Acá nos muestran ejemplos. Y con esta opción que dice rellenar, podemos ir cambiando el tono de nuestro texto. Esta opción que se llama recogedor, podemos añadir, podemos seleccionar un color y añadir a nuestra gama de colores. Por ejemplo, de esta manera. Ahí ya tenemos directamente el color seleccionado. Luego, con la herramienta zoom, lo que podemos hacer es hacer más grande nuestra imagen para ir viendo mejor los detalles. Entonces, con la manito, lo que hacemos es mover nuestra imagen hacia el lado que queramos. Y estas son todas las herramientas que les queríamos mostrar en este tutorial. Luego, para guardar la imagen, luego de que hicimos toda la edición, ponemos guardar y el formato en el cual queremos guardar lo que editamos. Ponemos descargar y listo. Les esperamos en otro tutorial. Gracias por acompañarnos y nos vamos a volver a encontrar en otro video didáctico para aprender juntos. ¡Gracias!